Miles de personas alrededor del mundo han disfrutado de su música. Hace mis días triste y borracho, pensando solo en ti. Éxito total en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Llega desde Argentina, Organización X. Amor, no digas nada, tú sabes que eres mía y nada más. Organización X, los número uno de la cumbia argentina. Mi novia me dijo que se iba con unas amigas. Organización X, con todos sus éxitos. A pesar de todo tú me querías, a pesar de todo tú eras mía, sí. Todos mis engaños y mis mentiras.